Bienvenidos, bienvenidos, mis hermanos y mis hermanas, a su programa Los Padres de la Iglesia en la Televisión. Hablemos hoy con los padres de la Iglesia de ayer y estamos profundizando con todos sus temas, el tema de la moral y la ética de los primeros cristianos. ¿Cómo vivieron estos últimos programas? Hemos estado analizando con todos ustedes cómo vivían los romanos y los griegos en la época en que surgió el cristianismo. Ahora vamos a ver con toda claridad cómo era el comportamiento moral de los cristianos. Y hay un autor moderno, Albert Schweitzer, que sostiene que Jesús perteneció al movimiento apocalíptico judío y que por tanto la moral de Jesús y de su grupo será apocalíptica. Cuando decimos apocalíptico estamos hablando de un género literario. El género literario apocalíptico lo encontramos en el libro de Daniel de modo concreto y también en algunos textos de los profetas como son el capítulo 25 y 26 del profeta Isaías y también en otros profetas. Y en los evangelios aparecen también en diversos textos de los evangelios como también en el libro del Apocalipsis. Se caracteriza ante todo el relato apocalíptico, se caracteriza porque el fiel se sabe que Dios no lo dejará ante la persecución y la injusticia que se cometen en contra de él. Dios al final les tiene asegurada la victoria al creyente. Por tanto es una fe, es una esperanza que se sostiene contra toda persecución, contra toda justicia porque en la historia se encuentra en las manos de Dios. Por tanto es una fe inquebrantable la que posee el movimiento apocalíptico. Y llama la atención sobre lo que representa para cualquier ética moderna que quisiera estar fundamentada en las enseñanzas de Jesús. Si Jesús conformó su carrera en una expectación de que muy pronto el mundo se terminaría entonces sus enseñanzas morales pudieran haber sido solo provisionales y transitorias lo cual él llama ética para el entreacto, le llama al verso exe. Esta concepción apocalíptica como la conciben los pensadores modernistas es muy simplista pues la característica propia de la apocalíptica no era simplemente el aniquilamiento del cosmo natural y humano existente. El fin del mundo en este sentido es una fantasía post cristiana porque lo que inspiraba a estos profetas es la promesa de que el mundo muy pronto sería transformado o sustituido por otro mejor en el cual estaba garantizada la prevalencia de la justicia y todo lo que ella supone. Por tanto no es un mero hacer desaparecer lo existente sino sobre todo una esperanza y una certeza de que el mundo será transformado en la justicia. Por muy dramática que fuesen las imágenes destructivas encontradas a menudo en los textos apocalípticos había al menos una línea de continuidad entre este mundo y el nuevo. Los fieles creyentes por tanto estaban presentes y permanecerían en el tiempo. Esta ética aunque fuese provisional tenía el propósito de hacer surgir la luz futura en la oscuridad del presente. Por ello trae consigo un juicio radicalmente negativo de las realidades existentes en el mundo presente porque a sus ojos la sociedad dominante está desesperadamente y debe desaparecer. Cita. ¿Creen ustedes que estos Galileos eran más culpables que los demás Galileos por haber sufrido tal desgracia? No, se lo aseguro. Más si ustedes no se convierten todos perecerán del mismo modo. O aquellos 18 sobre los que cayó la torre de Siloé y lo mató ¿Creen ustedes que era más culpable que los demás habitantes de Jerusalén? No, se lo aseguro. Más si ustedes no se convierten todos perecerán del mismo modo. Esto es uno de los dichos de Jesús que lo recoge el evangelista San Luca. Esta pasión condenatoria no es simplemente negativa ya que implica una pauta positiva por la que se juzga el actual estado de las cosas. Pues existe un conflicto entre dos formas de sintetizar las normas disponibles desde la tradición clásica. La moral coincide los grupos de tendencias apocalípticas que tiene un particular carácter distintivo que lo lleva a apartarse del resto del mundo. El cual está en camino a la condenación y el fiel está obligado moralmente a separarse de ese mundo e implementar sus propios juicios y modelos universalmente válidos. Juzga y cree que el juicio único de Dios lo será sobre todas las cosas existentes y sólo podrán prevalecer aquellos que han sido fieles en medio de los avatares de este mundo. No existe aquí en absoluto la actitud de vivir y dejar vivir que caracterizó a los paganos urbanos de esta era y que fue compartido en la práctica por un extenso número de judíos que habían encontrado la forma de vivir cómodamente en este mundo pluralista. El modelo universal que implementaron los primeros cristianos no fue el de una secta separándose del mundo encerrándose en su propio mundo como lo hicieron los esenios del Currán que se apartaron del mundo se metieron en una cueva para que la oscuridad y la maldad no tocase sus vidas de tal modo que cuando viniese el ángel de luz lo encontrara ellos dispuesto y puro para entrar en el reino del Mesía. Por tanto, los cristianos implementaron un proselitismo activo de alcance universal con sus propios valores perfectamente separados de los del mundo existente porque han recibido una peculiar gracia y una obligación de cumplir la justicia requerida. La tradición signóptica más primitiva de los evangelios que se han preservado sobre Jesús les representan a él y a sus discípulos caminando de pueblo en pueblo en Galilea predicando y haciendo curaciones, milagros y exorcismos. Se han apartado de aquellos vínculos de la familia y del lugar en que una cultura rural determina generalmente la identidad de una persona. Y dice Jesús, las zorras tienen madrigueras, las aves del cielo tienen su nido, en cambio el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Y en otro texto dice, ¿Quiénes son mi Padre y mis hermanos? Quien haga la voluntad de Dios, este es mi hermano, mi hermana y mi madre. Si alguno viene en pos de mí y no pospone a su padre y a su madre, a su mujer y a los hijos, a los hermanos y las hermanas, aún la propia vida, no puede ser discípulo mío. Esta era la radicalidad de la exigencia moral que Jesús le pide a sus discípulos que lo acompañan en el camino. Atravesan un país en el que los temas morales pequeños y grandes exigen una solución. Sin embargo, pocas veces hablan directamente de estos temas. Por ejemplo, un joven pide ayuda a Jesús para que su hermano divida justamente la herencia de su padre. Y Jesús les responde, Hombre, ¿Quién me ha constituido juez o repartidor de herencia entre ustedes? Deben pagarse los impuestos ordenados por los romanos o negarse a hacerlo como Judas el Celota, compatriota de Jesús. La imagen del César está en la moneda. Dale al César lo que es del César, pero dale a Dios lo que es de Dios porque la imagen del ser humano pertenece a Dios, quien los creó. Pues a Él le corresponde y a Él es que hay que darle el verdadero culto. Y las parábolas de Jesús dan por hecho la estructura de una sociedad explotadora, el impasible propietario que envía a sus esclavos a cobrar las rentas de las viñas a los parceleros resentidos, los operarios sin empleo que siguen ociosos en las plazas del pueblo al final del día, el agotado esclavo que vuelve de las faenas del campo y el que el amo ordena que se lave y prepare la cena. No tiene por qué agradecerle nada. El méndigo que muere a la puerta del hombre rico y solamente en este texto se hace un juicio moral. Vamos a seguir hablando sobre este tema, mis hermanos y mis hermanas, en el próximo segmento. No se separe de su televisión. Bienvenidos, bienvenidas, hermanos y hermanas. Estamos en su programa Los Padres de la Iglesia en la Televisión Hablemos hoy Con los Padres de la Iglesia de ayer y estamos compartiendo con todos ustedes profundizando en el tema de la moral de los primeros cristianos. Como Schweitzer sostiene que la moral de los primeros cristianos, al igual que la de Jesús, fue producto del movimiento apocalíptico y que por tanto de algún modo sería una moral provisoria de paso. Pero estamos, sostenemos que no es así, puesto que en el movimiento apocalíptico lo importante no era lo que iba a desaparecer, sino lo importante es el cielo nuevo y la tierra nueva que trae consigo el reino de Dios. Y cuando Jesús envía a sus apóstoles previamente elegido por él, le ordenó no tomar nada para el camino excepto el bastón, ni pan, ni alforja, ni dinero en el cinto, solo la sandalia, y que no vistieran dos túnicas y les decía, cuando entren en una casa, permanezcan en ella hasta que hayan salido de allí. Y si en algún lugar no lo reciben ni lo escuchan, salgan de este lugar y sacúdanse el polvo de los pies como señal contra ello. Es decir, que el apremiante movimiento de Jesús y sus mensajeros predicando el reino de Dios se transforma en lo característico de la vida que alcanza la salvación y la separación radical de los mensajeros de Jesús del común enraizamiento de una persona a un lugar a una familia, a un estilo de vida que requieren para su cumplimiento una dependencia incondicional de la caridad de los extraños. La exigencia moral de Jesús para él mismo y para los cristianos conlleva un enraizamiento radical de no tener un lugar circuncrito, una familia determinada y pertenecer a una clase concreta. Y esto debe entenderse como un símbolo profético, un signo de la urgencia de su mensaje y de la demanda exhaustiva que el mensaje produce en el oyente. Marca la misma perentoriedad del reino que implica en tales dichos hiperbólicos de Jesús como si tu mano te escandaliza cortatela. Es mejor entrar manco en la vida eterna que con ambas manos al fuego del infierno. El ascetismo no aparece como modelo de vida en el reino. Es más bien funcional para la extraordinaria misión de los apóstoles. pues no se pretende que los oyentes abandonen el mundo sino que sean receptores del mensaje de Dios en el mundo y desde el mundo sean capaces de transformarlos por dentro. En la disponibilidad de apoyo para los predicadores medicantes que iban de un lugar a otro supone que ellos y los habitantes establecidos del pueblo que les reciben comparten una cultura común en la que el mensaje de los predicadores tiene cierto sentido por radical que sea su forma real. La hospitalidad realizada por el padre de familia hacia los itinerantes no les resultaba extraño lo que implica una hospitalidad que desborda los referentes culturales existentes entre los habitantes del Oriente Medio y donde los extranjeros que son recibidos como huéspedes en su casa como hemos dialogado y profundizado con todos ustedes en el tema de la hospitalidad de los cristianos en la iglesia primitiva del cual dialogamos con todos ustedes no hace algunos programas atrás. De este modo se da una simbiosis entre los límites que imponía la cultura del país anfitrión con la cultura que traen consigo los cristianos porque los carismáticos itinerantes después de la muerte de Jesús serán en par de los medios por el cual los cristianos atrajeron a nuevos miembros de las poblaciones judías. El papel de un profeta o apóstol itinerante que en los cristianos en los primeros años aparece funcionando en la línea fronteriza entre el grupo de Jesús el Mesía y la sociedad dominante de las poblaciones palestinas. Esta tradición se prestó fácilmente a una serie de transformaciones al adaptarse los cristianos a diferentes ecologías y geografías existentes. y así una vez que el grupo de Jesús se estableció en una serie de lugares los itinerantes redujeron su horizonte a la tarea de mantener y corregir la fe de estas células cristianas y las expectativas que fuesen recibiendo y ayudando podían transferirse de las familias elegidas de la población en general a familias específicamente cristianas. A veces los cristianos locales lo consideran una molestia o peor de aquella advertencia contra los falsos profetas y apóstoles. En los evangelios como en las cartas de los evangelistas y las normas para juzgar a tal gente se establece en el primer catecismo de la iglesia del siglo II. dice la dida G que era un catecismo que fue escrito alrededor del año 50. Dice si estando en trance un profeta dice denme dinero no se le debe prestar atención porque es un falso profeta. En esta fase del desarrollo del cristianismo los predicadores itinerantes podían existir fuera de la sociedad campesina de la cultura judía común ya que la existencia de células cristianas en las ciudades en torno al Mediterráneo muy pronto establecieron una cultura reconocible por las comunidades fundadas por Pablo. Una razón por la que el papel del profeta itinerante y medicante era comprensible a los nuevos cristianos en las ciudades griegas y aun cuando no hubiesen tenido una completa educación en la tradición de los profetas de Israel fue la semejanza entre estos profetas y los cínicos los filósofos cínicos que van a contribuir a forjar un modelo ideal de cristiano incluso la apariencia física del cínico estereotipada es sorprendentemente parecida a la de los doce apóstoles en la misión dada por Jesús ambos llevan callados le basta tener una sola túnica dependen de la caridad de los cristianos que los reciben o de las personas que los reciben en su casa para entrar en el reino de Dios es preciso ser solitario no detenerse a hablar por el camino para así encontrar el reino dentro de uno mismo de este modo un carácter distintivo escatológico adoptado por los profetas que soltaban a la gente a confrontar una eminente transformación de la vida por Dios desde dentro y se convierte en una forma de vida que ha de ser interiorizada pero una forma de vida que debe ser interiorizada capaz de transformar las realidades circundantes el carácter distintivo que había definido el grupo de Jesús se convierte en el camino de salvación para todos los hombres la transferencia de este papel de las poblaciones de Galilea y Judea a los grupos cristianos de las ciudades griegas introdujo de este modo la posibilidad de integración entre dos tradiciones culturales totalmente diferentes la ética como una norma nacida de Dios mismo y como implícita en la misión del apóstol itinerante es la de obedecer la voluntad de Dios significada en el reino de Dios la cual se convirtió en un ideal de una vida ascética como tal la adopción del ascetismo como la definición central del carácter distintivo del cristiano alcanzó su expresión más radical en los movimientos que se iniciaron a principios del siglo IV en la zona de Siria y Egipto como ya hemos analizado el tema del monacato en la iglesia primitiva en los movimientos ascéticos se dieron tensión entre ciudad y campo entre ciudades nativas y Roma entre ciudadanos y residentes extranjeros la premiante evangelización que realizaron los cristianos se expandió rápidamente en el mundo fuera de Palestina Lucas autor del libro de los hechos de los apóstoles remontándose medio siglo atrás describe la conversión de un grupo de lengua griega en Jerusalén diseminado por causa de la persecución que surgió en torno a Esteban y aprovechando su exilio va a difundir la palabra de Jesús el Mesías a sus compatriotas judíos que viven fuera de Palestina y en lugares como Finicia Chipre y especialmente la gran metrópole de Antioquía donde se le llamará por primera vez a los seguidores de Jesús cristianos vamos a seguir hablando de este tema de la ética y la moral de los cristianos en la iglesia primitiva en el próximo programa que el Señor me les bendiga me les colme de gracia y le otorgue sus favores de la iglesia y le otorgue de la iglesia y le otorgue de la iglesia Gracias.